La Cámara de Diputados avaló sin cambios, con mayoría calificada de 463 votos en favor y uno en contra, la minuta enviada por el Senado que crea la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en diciembre de este año ya estará en funciones la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, una obra que quedó inconclusa en la administración anterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó Vietnam con las manos vacías, luego de no lograr un acuerdo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, sobre la desnuclearización en la península, pero confiando en que Corea del Norte no realizará más pruebas nucleares. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer el plan de apoyo a los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, el cual tiene como eje 10 acciones en beneficio de casi 12 millones de connacionales que viven fuera del país. Luego de jugar por última vez en Acapulco, el tenista español David Ferrer aseguró que los últimos momentos de su carrera los vive con la conciencia tranquila, pues su entrega en la cancha ha sido total y espera que sea un ejemplo para los jóvenes. El cineasta mexicano Guillermo del Toro aparecerá la próxima semana en un capítulo especial de la nueva temporada de Los Simpsons. La muestra Alas de la Ciudad del escultor mexicano Jorge Marín llega a Sacramento, California, donde durante 10 meses buscará sensibilizar sobre el tema de la migración y entablar un vínculo entre mexicanos y estadounidenses, propiciando diálogos a través del arte escultórico. Notimex. Comunicación global.